Chicharito peleó con todo una pelota que le cayó atorrado y este filtró a Gio. El futbolista que estuvo algún día destinado a llevarnos a niveles jamás soñados solo pudo alcanzar este hermoso momento de gloria. Con esos múltiples toques de su extraordinario pie izquierdo que hicieron arrastrarse a un gran portero, Giovanni Dos Santos alcanzó el punto máximo de su carrera deportiva. Un golazo en toda la extensión de la palabra que inspiró una de las mejores narraciones de las últimas décadas para Enrique Bermúdez de la Serna.